Escuchas el Bucero Edition, volumen 1, gracias al patrocinio de la Ruta 190. En las producciones D.A.J.T. El Cuscatleco. Siente el poder musical con Frequency Music Producciones. Como tú, solo quiero olvidar, solo quiero borrar tu cariño. Como tú, así como hiciste tú, solo quiero arrancar, mi gran amor por ti. Como tú, me diste amor, y después, triste amor, quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí, así, así, así como hiciste tú. Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor. De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez. En las producciones D.A.J.T. El Cuscatleco. Por tu forma de ser Frequency Music Producciones. Por tus ojos de miel, por tu cara de ángel. Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo. Cuando por mi culpa tú, estás sufriendo. Quiero regresar atrás, me arrepiento. Y el dolor que te causó, lo siento yo. Eres un sueño bello. Eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti? Tienes ganas de pensar en mí Vivir así No, no es vivir Que hay adiós Si alguna vez Tienes ganas de pensar en mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría adiós Que haría adiós Si alguna vez Tienes ganas de pensar en mí Vivir así No, no es vivir Que haría adiós Si alguna vez Tienes ganas de pensar en mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría adiós Sin tu amor No sé qué haría adiós Siente el poder musical con Frequency Music Producciones Esto dice así Nunca creí Encontrar el amor Así Enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto Junto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca Mi corazón sintió Mi amor Te glorí tu voz De mirar tu cara Y sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo Con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú mi amor Tú 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 mi amor Seas para mí La mujer que soñé Por tu fechura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia De tus miradas Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso En el más cálido desierto No se compara Con la luz de tu mirada Por tu luz de tu boca Por tu ternura Yó te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Por su experiencia Yo te amo Por esa magia De tu miradas Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo Yo te dejaré Tú siempre serás La mujer que soñé Es quien En las producciones B.J.J. en Buscatleco Búscanos en las redes sociales Como Frequency Music Producciones Escuchas El vocero he dicho Volumen 1 Gracias al patrocinio De la Ruta 190 Besos son los preciosos Motivaron Mi deseo de amar Cuando estaba Tan triste De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero saber Que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú Has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Con tu confusión Mi amor Con tu cariño Tu todo Me han llenado Mi vida De felicidad De felicidad De felicidad Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió Me envolvió en un sueño tan bello Me llenó de alegría Hoy de mi corazón Sin ti Moriría Esa ternura en tu mirada Habló Sin decir palabras Sin decir palabras Me envolvió en un sueño tan bello Me llenó Me llenó de alegría Hoy de mi corazón Sin ti Moriría Hoy de mi corazón Sin ti Moriría Moriría Escuchas El Bucero Edition Volumen 1 Gracias al patrocinio De la Ruta 190 Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo Tu recuerdo Llegué Mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Paso noches imposibles Sin tu calor Ven, ven, ven Mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Son las noches imposibles Solo ya no quedo más Esto se hace a la razón Es porque te necesito Mi amor No te veré otra vez Mi vida Mi vida Mi vida Cuando Solo ya no quedo Solo ya no quedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor Ven a alegrar mi vida Es porque te necesito Mi amor En las producciones D.A. y José Escucha Fleco Estaba solo Cuando Cuando Tú llegaste A despertar A este corazón Me dio un poco de miedo Mirarte a los ojos El temor de volver a salir otra vez Se apoderó de mí Serena y miedo Y algo de amargura El pensar perderte también Pero ¿Qué puedo hacer Si en mis sueños Ya vives No he dejado Un instante De pensar en ti Creo Que te necesito Te voy a amar Me imagino Rosando tus labios Tocando tu piel Respetar juntos Cada mañana Viendo amanecer Pero ¿Qué me has tardado? Hermosa mujer Pero ¿Qué me has tardado? Que ya no puedo estar Sin ti 70 No limitations Se te dejado Tocando tu piel Es ... ¿Qué me has tardado? Ya te dejado Tocando tu piel Parece O Pero También Es El marido rozando tus labios, toqueando tu piel Despertar juntos cada mañana, tiempo amanecer Pero, ¿qué me has dado? Hermosa mujer Pero, ¿qué me has dado? Que ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Búscanos en las redes sociales, como Frequency Music Producciones Escuchas el Bucero Edition, volumen uno Gracias al patrocinio de La Rosa 190 Nuestro gran amor La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Están abajo, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar No sé qué voy a hacer, mi amor Todo me recuerda a ti Ya no puedo sentir Ya no puedo soportar Mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti Y la luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no te quiero ver Y de rosas no quiero saber Y es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Escuchas el Bucero Edition Volumen 1 Gracias al patrocinio de la Ruta 190 En las producciones de IGP El Cuscatleco